Guardo un recuerdo sagrado Que fue regalo de mi padre El hilo tejió mi maderé En otros tiempos pasados Yo lo quiero como hermano Porque es mi mayor fortuna Y en esas noches oscuras Si me azota una tormenta Cubre mi pobre osamenta Mi viejo poncho de vicuña Música Yo tuve mil entreveros Mi poncho fue el compañero En toditas mis guapeadas Él salvó la puñalada Cuando a matar me tiraba El gaucho Carlos Oleaga Y sin acertarme ni una De toditas me liberaba Mi viejo poncho de vicuña En la primera topada Cayó el baúl la panza arriba No pudo decir palabra Porque se le iba la vida Toda la gente reunida A mi alrededor estaba Y mientras yo me entregaba Sin temor a la patrulla Envuelto en mi brazo estaba Mi viejo poncho de vicuña Mi viejo poncho de vicuña Música 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 Música